Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en un nuevo nivel de autor, bueno no es nuevo pero en fin, estamos en el nivel de autor llamado The Leon's Sleep Tonight, un nivel de autor creado por Trix y aquí se oye esta canción de fondo, que ya sonó en el nivel de autor de A Little Hell from Sword Friends, en fin, vamos a empezar porque si no este nivel de autor comienza solo tío, es muy raro pero bueno. Es como que aquí hay un helicóptero que es estrella, hace un cataplam, chimpum, y ya está, claro y sobrevive a eso Lara, como si nada. Vale, a ver, este nivel de autor me lo pidió Agent XP para traerlo al canal, así que aquí estamos, es un nivel de autor que no tiene video guía ni nada me parece, yo no he visto que la haya. Bueno, the compass is broken, don't have the compass in this level, like you see. Bueno, este nivel de autor está dividido, a ver, this level has 3 levels, this custom level has 3 levels, 3 levels, 3 levels. And we have, we can choose two paths for, in this level, ok. One path, can, eh, other gate the access to bonus level, one bonus level called, eh, Dino Caves, I think. Como que lo intento decir en inglés para que Agent se entere y vea estos videos, vale, Agent XP. ¡Mosquitos! ¡Mosquitos al ataque! ¡Mosquitos al ataque! Ah, by the way, this level it's on the hall of fame, está en el hall de la fama, si. Interreviews has 9 of note, 9, 0, 4 I think, or something else, vale, we can choose 2 paths, we only can choose 1 of 2 paths, for make the other way, the other path, we have to choose the new game, I do that, ok, we, I, I want to inspect, I have to, I want to explore the 2 ways, ok, and I try to realize the bonus level 2, ok, the way, contains the secret, is the other, I think, ok, a ver, si vamos por aquí. No podemos volver atrás, vale. A ver, quiero, quiero mirar a ver la otra ruta, voy a tener que tener la guía de texto un poco a mano, eh, para saber esto, porque este nivel es bastante, bastante abierto, es increíblemente no lineal, así que bueno, ok, uno de los caminos es ese de la cascada, ay dios, ah, no puedo enseñar nada, porque los mosquitos me lo impiden, hijos de puta, como ha saltado un sobrevuelo aquí, tío, vamos a tener que hacer el backtracking, no quiero tener que ver el sobrevuelo otra vez, a decir verdad, a no ser que no tenga otra opción, demasiados enemigos nada más empezar, no sé, si esta va a ser la tónica, a lo mejor odio un poco el apartado de los enemigos, eh, pues tendremos que tener un inicio muy lento, vale, que que me quiero meter por aquí nada más, vale, ya está, this is the other way, ok. Too many enemies in the beginning, oh, I don't like too much that, ok, ok. No, ok, a ver, el otro camino. ¿Es este el otro camino? Si que hay dos caminos, eso está bastante correcto, como no tenemos la brújula no podemos orientarnos de cara a eso, a ver. Vamos a ver. Estoy mirando la guía. Vale, el otro camino nos conduce una cueva. Un momento. Si, the wild river, un río salvaje, ¿no? Mh, jajajaja. You have to shoot those nasty mosquitoes. ¿Y tan nasty? Vale, si es este camino primero, ok. O debería de serlo. Vale. A ver... Vale, el nivel de... Digamos que sigue siendo el mismo Es un poco raro el asunto Ah, el nivel está creado por Trix, ¿vale? Este nivel de autor, creo que no lo dije ¡Un mono! ¡Oh, Dios mío! ¡Hostias! ¡Un jabalí! ¿Pero qué hacen persiguiendo a ese mono? Ah, no, me está atacando a mí el mono Por cierto, no quiero obtener todos los secretos En este nivel, ¿vale? No me jugo de ese modo Eso es un héroe, no yo I'm sorry for that, but I don't like Obtain, take I don't like take the secrets Of the Of the levels If I see the secrets Of casually I take But if not If not See the secrets I don't Take that, ¿ok? Vale, los Lillipads Vale, este es el camino correcto Sí Vale, vale, vale Al menos Hemos escogido El camino que yo quería The other way The other way contains A ticket for access to The bonus levels The other way, not this way, ¿ok? I try to Take the ticket I don't grantice I garantice I don't promise Anything But I try Obtain the ticket For the secret level This level is so No lineal So Huge So open Well Pues me parece Que ya está Más o menos Todo aclarado Joder Y tanto que está abierto Tú Hay dos caminos Aquí No tengo recuerdos Que sea especialmente largo Este nivel de autor Pero Tampoco estoy seguro Mira, un bloque ultraépermea oculto Un bloque ultraépermea oculto Tío Ya empezamos, tío Con los bloques ultraépermea ocultos Es que ya empezamos, ¿eh? What the? ¿Me puedo subir encima? No What? No entiendo Voy a ir por el otro camino Mejor entonces Joder Cuantos enemigos otra vez No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Y ya está. Joder, he acabado la canción Justo donde he matado al último cocodrilo Eso ha sido Un timing maravilloso Oh, vale, las ucis Bueno, al menos ya tenemos algo con lo que Defendernos. Trae para acá Ese bloque no... No lo entiendo, eh Uh A ver, a ver, a ver Y esta música, tío No se puede confiar Ni en las sombras Vale, aquí hay que coger un mapa Para orientarse con esto O ver un diagrama En la guía, pero El diagrama no está disponible Así que hay que buscar ese objeto No hay videoguía ni nada De este nivel, ya digo, eh No... Por eso me lo pidió Aient, porque no... No existe ningún tipo de... De videoguía ni nada al respecto Y bueno Y aunque no lo haga en formato Videoguía Sino que más bien lo haga en formato De let's play Pues, bueno Pues, venga, eh Vamos allá ¡Coño! ¡Ahí! Chacho No era tan complicado Lo que quería No sé No, 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 no No puede ser que me hagan Realizar un salto así A lo Tomb Raider Sí, de difícil No, no, no Eso no lo veo Nada, nada Es eso, coño La hará por favor, eh Era eso Claramente Dios mío Este nivel es increíblemente grande Estamos perdidrijillos 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 ¡Lara, avanza! Espérate que hay por aquí Madre de Dios Sospechoso ¡Pero que avances, cojones! Tanta puta rampa ¿Qué contiene esto, tío? Ah, muy bien Vengo aquí para munición de UCI Y ya está Pensaba que había algo importante ahí Ah, coger esa munición de UCI Ah, vale Por aquí Joder Es el mal endemoniado Esa munición, tío ¡Vamos! Venga Chacho ¿Que no para de resbalarse por sitios? Venga ya Pesadez de mujer Uy ¿En serio? A lo mejor no ha sido buena idea Coger la escopeta Gorilas Lol Dios 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 Cómo se pasan con los enemigos, eh Coño, con deslizarte por las putas rampas Joder Tengo que huir de aquí, tío No tengo oportunidad aquí Tengo que deslizarte por las putas rampas Deja de deslizarte Te pone mala hostia ya, de verdad No puedo luchar tranquilo Vale Es que si no, ¿cómo los mata? Soplidos ¿Qué dices? Ah, vale Esto es un botiquín Pensaba que era un objeto importante Ay, Dios mío Qué complicado Vale Limpio todo Menos los enemigos que no se pueden matar Joder Por fin Oh, cómo se pasa poniendo enemigos Tío Es que me flipan En unas zonas no pone ninguno En otras pone demasiado No tiene término medio O mucho o nada Además El nivel es tan increíblemente abierto Que no me estoy entrando De dónde voy Yo se lo voy De una ruta a otra Y no sé Que me guíe El viento Porque vamos Y dale Coño Aquí puede que haya algo Unos huesos Mira Oh, el mapa Creo Bien No se pueden disparar Los huesos Lo de los bichos Eso es demasiado incómodo Vale Ahora ya podemos ir A la zona del pantano Bueno Otro Venga La escopeta no Que no tengo apenas balas Hombre Le hará tardar En hacerme caso El salto ahora Y ya está Yo esta zona Es un hastío Con los bichitos Todo el rato Uff No sé Cuando los dejaré atrás Si es que los dejo atrás En algún momento ¿Me estás diciendo Que tengo que hacer Todo el backtracking Tío En serio ¿Pone? Pensaba que iba a haber Una ruta ahí Rodeando esto Para volver más fácilmente Pero no No entiendo Para qué es la cuerda No sé No parece tener fundamento Hay muchas cosas En este nivel Que no parecen tener sentido Ninguno Porque estamos recorriendo Un escenario Súper abierto Dando vueltas De un lado a otro Y poco más Hemos cogido Un mapa Ah mira No se puede volver Por aquí Bueno Vale Hay que buscar Una ruta alternativa De volver Pero no sé cuál No Es decir ¿Por qué tienen que aparecer Más gorilas Si los he matado a todos? No 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 tiene por qué No tío Sigo sin verle El sentido A la cuerda ¿Qué pasa? Tío ¿Qué pasa? No Lo No 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 Vale, 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 vale Que creo que he visto algo, hostia Lara, hostia, ya Por aquí Se parecía que eso no era deslizante WTF Es que se desliza por todos los putos lados Este nivel, Lara, tío Aquí arriba No sé, dónde, no sé No sé cómo se vuelve Voy a tener que chequearla La guía, la de texto Porque no hay otra, a ver De Lillipool ¿Cómo coño vuelvo, tío? Pero si no se puede hacer nada En la cuerda, tío Ya hemos visto Que no hay ninguna rueda ahí De espaldas a la piscina Y observo un saliente de hierba Verde inclinado Hacia arriba Las rocas al frente Eso es prácticamente invisible, tío No me jodas Wow Lara, si me dejas avanzar y tal Guay, no sé Vale Si me dejas avanzar y tal Guay, vale Ok Joder Vale, creo que veo Eso es increíblemente difícil de ver Guau Eso es difícilísimo de ver No, pero no 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 ¡Lol! Había que subir al árbol Guau Qué complicado esto Sin guía, tío Joder Sí, ¿ahora qué? Porque tampoco es que esto me aclare mucho el panorama Sé a dónde tengo que ir Pero no sé el cómo Es decir, tengo que hacer una Ruta de backtracking Pero no sé el cómo Vale ¿Qué hay que hacer ahora? Una grieta difícil de ver en la roca ¿En qué roca? ¿En qué roca, tío? Hace tiempo que no me No me estoy enterando ya Una grieta en la roca No me entero, tío Es que no es lo mismo Pero este tipo de atascos Mirar una guía de texto Que una de vídeo En una de vídeo Veo directamente lo que hacer Vale, aquí Pero es que en una de texto, tío Tengo que ser increíblemente observador Aún Diciéndome la guía Lo que tengo que hacer Porque tengo que saber ver El motivo del atasco Vale, es por aquí Esta es la grieta A la que se refería la guía Joder Estamos hablando de un nivel Bastante complicado este, ¿eh? El gameplay Es bastante duro aquí Pero bueno Poco a poco, tío Vale, me parece Que ya hemos vuelto, ¿no? Hoy ya Estamos en el proceso Ahora hay que hacerla La, 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 la La ruta con el pantano este Venenoso ¿Qué hace un escorpión ahora aquí? No debería de haber aparecido antes, tío Aquí viene ahora No tiene sentido ahora Bueno, es que el camino de vuelta Es súper duro, tío Eso sí Es que sigo sin saber Qué coño hacer Para volver del todo No, y Y se ha pasado Con el tema de las rampas La autora Que creo que es una chica Se ha pasado mil pueblos, tío Con las rampas Por puto todo Y menuda guarrada Lo de quitarnos la brújula, ¿eh? Hay que decir No me gusta nada Cuando en un nivel de autor Te quitan la brújula Más que nada Por las personas Que luego hacen la guía De turno Porque yo apenas la uso Ok, es cierto, pero Madre mía El saltito, colega Pero vale Parece que era eso ¡Ah! Llegamos a la parte del bloque Hostia, espérate Esto Hay que ir a la parte del bloque Este sí o sí Es que aquí no me he enterado De lo que hacer No podemos trepar los bloques En este nivel de autor A lo mejor hay que empujarlo No me dejan Vale La guía otra vez Entonces A ver, un momento Con el plus Block Vale Go up the block No puedo subirme Encima de los bloques En este nivel de autor Yo lo he intentado ¿En serio? ¿Me van a obligar A empujar el bloque Al azar Hasta ver dónde va? Joder Puta mierda Me dice alguien Que suba el bloque No se puede A no ser que se quede fijo Cuando lo Empujemos En el sitio Donde quiere la autora ¿No? Yo creo que el mejor nivel Que tiene Triggs Es el de Time to Odyssey Tío Este es SLB Que es claramente inferior Joder No, no, no Tendría que ser ahí Justo debajo de Donde la cueva Me gustaría usar el bloque Para eso Para subir a la cueva Se tiene que quedar fijo Tío Si no es que Tiene que quedarse No, no me hagas esto Tío Ay, gracias Quédate ahí Bloque de mierda Quédate ahí Oye, antes me lo has permitido Es que me lo imaginaba Que esto iba a estar Súper bugueado No, si voy a tener que usar El truco de las bengalas Para volver Verás Porque el bloque Ya estáis viendo Lo que pasa con el bloque ¿No? Porque lo estamos haciendo bien Pero el bloque No quiere quedarse rígido No quiere quedarse sólido Y si Guardo y recargo No Uy, uy, uy Me vas a obligar a usar truquitos Está muy bugue del bloque Tío Tío Solo por girar Solo quiero subir ahí ¿Por qué tuvo que hacer un puzzle así, tío? Cuando claramente no está usando el motor que lo permite ¿Por qué? O sea Me parece perfecto Que quieras hacer un puzzle de bloques No lo hagas con este motor, tío Un puzzle de bloques así Esto no es el TRNG Esto está súper bugueado Con este motor Hostia Vaya puta mierda, tío Go up the block Into the cave Ok Si a vosotros os sale perfecto A mí no me sale Vamos a hacer el truco de la bengala Porque es que si no me pego aquí la vida You have to push this block Below the cave O sea, debajo, ¿no? Ok Climb onto the block And Enter the cave In my case don't work It's bugged, ¿ok? I'm sorry I don't want to waste my timeline, sorry Puto boot de mierda, hombre De verdad Vale, ya está El concepto se ha entendido, ¿no? Eso es lo que nos interesa Si está bugueado Nada que hacer, tío Yo no voy a estar dos horas aquí Viendo cómo coño se soluciona esto Venga Ah, qué puto asco de bug, tío De rabia No puedo estar aquí dos horas solamente para solucionar un bug, tío No Y menos en un nivel del hall de la fama Coño, tío Tiene que tener Un nivel del hall de la fama tiene que tener un mínimo de garantías Es que estos bugs no pueden ser Oh En fin Vale, ya está Esto lo podemos hacer mirando el mapa A ver, el mapa ¿El mapa está bugueado también? El mapa está bugueado también Mira, no se puede abrir El mapa está bugueado también, tío Pues vale, tío Yo qué sé Al azar, ¿vale? Vamos a hacer esto de forma random Let's Let's do this By random way Que no venga aquí, yo qué sé Ya me he cargado a todo el mundo ahí atrás No me hagan Cargarme a más gente Todavía, tío Madre mía Está bugueadísimo el nivel este Pero qué le pasa A lo mejor está mal compilado por TRL.net Porque no es ni medio normal O sea, demasiados bugs, tío O sea, demasiados Dos bugs bastante serios El del bloque Y este que no permite hacer bien este puzzle Bueno, lo legal era coger el mapa Y lo hemos cogido, eh Así que La mierda ha sido lo del bloque Pero no sé Qué queréis que le haga, tío Hay que ponerlo debajo Es que se ha visto claramente, tío Parecía que El bloque Quería ser trepable No quería ser trepable No sé qué El bloque El bloque Tenía una mago de que Tenía que ser trepado Es que tenía que treparse desde ahí el bloque Punto O sea Punto Tenía que treparse desde ahí el bloque ¿Vale? Otra cosa es que no me lo haya hecho a mí Y no sé por qué En fin Ah, vale Son derrumbes en forma de Cocos Bueno, los saves tampoco se ven bien No sé, tío Me han caído Esos cocos El árbol encima, tío Ya digo Ya digo Ya digo TRL-E compilates Bad this level For the bug With the block Maybe I don't know Ay, qué rabia, tío Qué rabia Pero bueno El truco de la bengala Nos ha salvado una De una gigante Nos ha salvado el bug de la bengala, tío De una gigante Podríamos haber sido víctimas De un bug gravísimo ahí Y lo hemos podido solventar Con un truco Y a lo mejor A alguien no Le gusta que le haya Solucionado así Pero, joder Es que se ha visto que Es que se ha visto que es un bug, tío Se ha visto Se ha visto Es que no No hay trampa ni cartón Se ha visto que es un bug, tío Espero que Haya quedado en ese El bug Es decir Que no curran más Espero Me dan mucha rabia Los bugs estos Tan graves En un nivel del hall De la fama, tío No puedo, tío Es que es algo Que es superior a mis fuerzas No puedo No sé si era para coger el botiquín Nada más Eso Es que Mira Las papayas Ahora son los botiquines Medianos De papaya Papapaya Papaya 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 Que os caigáis, hombre What the fuck Ya era hora Que si no, luego paso por ahí Me muero, tío Sin querer ahí, pero me muero No A ver No veo bien, tío No era eso lo que quería hacer Esto Vale Coño, con los deslizamientos Vale No sé Es un nivel de jungla Además, tío Los niveles de jungla me tienden a A liar harto, ¿eh? Pues nada Espero permitir Permitírmelo Lo peor es que no sé si... No, 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 no Vaya mierda de sitio Para parecer enemigos, de verdad Lara, no disparese a cualquier lado No se muere, tío ¿Qué coño hay ahí? Vale, Lara Lo que tú digas A los monos no les spares No hace falta Ahora sí Ahora sí, porque me iba a atacar Yo qué sé Oh, parece que hay una cueva ahí Sí, no Y dale Con deslizarse Hay nadie desniveles, tío Que es alucinante No sé El señor de los anillos ¿En serio? Bueno Buena señal La canción esta Porque hemos llegado A una nueva zona Al menos, tío Al menos eso Ah, esta primera parte Se puede llamar la Western Route Y luego la otra parte Sería la East Route Y son tres niveles En total, ya digo Este nivel de autor Ah, mira Ocultas las papayas estas, tío Coño Que coger las papayas Provoca el bug de los pedes Tales Vale Con nada Troleo Lara ¿Qué haces? Quería continuar Quería continuar Hacia el fondo Pero vale Ah, vale Los objetos Están inaccesibles Perfecto Todo muy bien ¿Puedo recoger esto? Ya empezamos Con las camaritas, tío Por cierto Que no veo, tío Lo que tengo enfrente Que no veo Joder Gracias Gracias Oh, Dios Oh, Dios Esto es una palanca, tío Jesus Christ Me acabo de quedar flipando con eso Eso ha escocido un poquito No os voy a engañar Eso ha molado un huevo, tío Mira la roca esta Que ha echado Rodar aquí Joder Hay una segunda roca aquí ¿Pero qué significa esto? ¿Para qué? ¿Para qué activo esa palanca? No lo entiendo Hay un camino por aquí Parece A ver, a ver, a ver No sé, ¿eh? No Tiene pinta de que esto es un camino Sí Para llegar a esa cueva Quizá Qué nivel más abierto, tío Yo creo que sí, ¿no? No sé Una cascada Viene a hacer una nueva, tío ¡Bien! ¡Yupi! ¡Eh, eh! Aquí viene un enemigo, tío Que sobrevolve más inapropiado, ¿no? Que sobrevolve más en el país Vamos a meter un demi-chênil No No Van ¡Gracias! Me da la sensación de que no estoy dando a nadie Como si hubiera algún tipo de bloqueo invisible A ver Es más falso, tío No estaba dando a nadie, ¿eh? ¡Ofa! Encima no puedo ni luchar tranquilo Hay trampas por aquí, parece Pues nada, medio año luchando, tú Ha muerto uno, Dios mío Vale, poco a poco, tío No te vayas para atrás, Lara Too long battle Oh I'm tired For this battle Vale, pinchos Lo que me imaginaba Pinchos también Vale A lo mejor hay algún foso que contiene algún tipo de secreto No lo sé Y por aquí hay pinchos también No, no, no Se ha deslizado por una rampa invisible, Lara Muy bien, tío Muy bien Tú sí que vales, Lara Tú sí que vales Una rampa que no existe, tío Y a tomar por culo Coño, quiero ver qué hay detrás del bloque Pues nada Nunca lo sabremos No sé Oh, Dios mío Se desliza hasta por donde no debe Cojones Vale Solo quiero saber qué hay aquí Ok Parece que nada Un atajo, quizá Podríamos nominarle atajo Porque a este bloque No me puedo subir para nada Y no hay que moverla a ningún sitio Vale Solo hay que saltar hacia adelante, tío Y yo complicándome la vida Ah, bueno Espérate que también hay rampa invisible aquí Bueno, entonces no sé qué hay que hacer ¿Por qué rampas invisibles por aquí? No entiendo nada ¿Ves? Rampas invisibles, tío Rampas invisibles Ya, 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 ya está Si es que no hay más Ya está Es sumamente ridículo Soy consciente Ah, mire, hay un techo Hay un techo, Lara, me cago en Dios No te deslices Joder, es que estoy hasta la polla ya De que se deslice por todo Oh, puto, ok Vale, vamos Venga, sí Venga Veo un techo Intento agarrarme a él Lara, eslizándose 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 Oh Dios mío Tardo medio año En hacer una cosa que debería de hacer En un segundo Chicos Pero si este techo no me lleva a ningún lado Esto es desesperante, tío Ahora un techo que no me lleva a ningún puto lado No sé, tío No sé No sé Vale Bueno Vamos a mirar la guía, tío Porque esto es muy frustrante Hostia, y encima no me queda mucho Para acabar esta primera parte del nivel, eh Bueno, vamos a mirar la guía, tío Vamos a mirar la guía, tío No sé Vamos a mirar la guía, tío Vamos a mirar la guía, tío Rodear el árbol hacia la derecha Pero que coño hay que hacer con el postblock Es que no lo entiendo No, no entiendo nada Es que no estoy entendiendo esto Verás un hoyo de Spike No entiendo nada, tío Es que no entiendo absolutamente nada Y me queda esto nada más Para pasarme la primera parte, tío Y no sé qué coño hacer Vale El techo sigue por ahí Pero cómo llego a esa parte del techo, tío Espera, espera, el techo seguía Espérate Te sueltas, saltas y llegas a la segunda parte del techo Venga, tío Venga, que estamos a nada de acabar la primera parte Así que cerraríamos el vídeo aquí Luego quedan los otros dos caminos Por explorar El segundo camino y el nivel secreto ¡Sí, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, señor! Acabamos la primera parte We finished the first route Yeah With a lot of difficulties But We have to do it We've done With the first part Of three Of the level Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos con la otra ruta Con la ruta de la cascada La ruta para conseguir el secreto y tal I hope you enjoyed the vídeo, people See you next time And thank you, Agent XP For the suggestion of this level Adiós Goodbye